Hoy en el tema, justamente, el Estado de México, un estado, un bastión político muy interesante que representa muchos votos para este partido espurio que parece ser el dueño del Edomex, parece que ahí no gobierna nadie, que no sea del PRI, de este grupo de atraco mucho, y es justamente ahí donde está el primo de Peña Nieto, el, el Ken, este que tienen, el muñeco Ken, que tienen como gobernador, Alfredo del Mazo, ¿qué pasó en el, en el Edomex? Pues que precisamente intentaron, o más bien. Lo hicieron. Sí lo hicieron, lograron que médicos no pudieran exponer este caso de las carencias que tienen en dicho hospital, porque precisamente no quisieron informarles exactamente cuándo era el día que el gobernador iba a visitar esta institución, pero además de eso, los encerraron así bajo llave, los pusieron en un cuarto porque dijeron, ¿saben qué? Estos médicos son los que van a querer decirle al gobernador todo lo que está pasando, no les dejen ni siquiera asomarse a las ventanas, no les avisaron a qué hora iban a cerrar las puertas de la institución, y pues así, a través de estas benditas redes sociales, pusieron este señalamiento, denunciaron que los encerraron para no poder decirle de cara al gobernador. Pero más más bien, yo creo que más que le fueran a decir las ineficiencias del hospital a Alfredo del Mazo, más bien yo creo que lo que no querían es que se supiera en realidad que está pasando en el Edomex, porque quiero pensar que como siempre había medios cubriendo el evento, y que no querían que quedara en evidencia lo ineficiente y la porquería que tienen como gobernador, porque justamente, justamente, Ceci, él estaba promocionando ampliamente esto de la vacunación allá en el Edomex, entonces creo que también por ahí puede ser el asunto que ahí, oye, este, va a haber medios ahí, escóndenlos. Que no le hagan show al gober, claro. Que no me hagan show, porque. Sí, sí, sí. No porque sea una autoridad respetable y porque creyeran que iba a poner sanciones. Para que no lo echen de cabeza justamente con los medios y que saliera lo ineficiente que es este intento de gobernador y que realmente es puro espectáculo y la foto bonita para que hablen bien de este espurio, ¿no? Mira, ¿qué decía ahí? Hoy estamos aquí en un día muy importante porque continuamos con la vacunación del personal del sector salud en el Estado de México. Primero, todo el personal que está en la primera línea de batalla contra el COVID. Son más de cuarenta y seis mil médicos que están en esta línea y que hoy están recibiendo su vacuna, como el doctor Noé, que está en el área de neonatología aquí en el hospital y que acaba de recibir por primera vez la vacuna. Nos da muchísimo gusto que se esté avanzando porque les da una gran tranquilidad, les da un respaldo, un apoyo para que puedan seguir haciendo un extraordinario trabajo que están haciendo para atender a todos los pacientes en el Estado de México. Nos acompaña el doctor Mauricio Hernández, que es el coordinador estatal de vacunación por parte del gobierno de México. Ah, pues ahí puede salir el meollo, ahí sale el peine, como si hay un representante del gobierno federal en la entidad, entonces, pues que no, 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 que no vean, que no vean aquí, que somos pura simulación. A quien le agradecemos el apoyo que ha dado al Estado para que podamos avanzar en esta vacunación, un paso muy importante para avanzar en el combate al COVID y de manera muy especial para proteger, para cuidar, a apoyar a todo el personal del sector salud, que hace un gran esfuerzo, un gran trabajo, un gran sacrificio por ayudar a las familias mexiquenses y a quienes... Sí, pues el personal de salud, ¿y tú qué estás haciendo, Olga San, huevón, vividor, no? Espérate, dice que el personal de salud, pero precisamente algo que también querían dejar claro estos médicos que encerraron, es que a ellos no les tocópolo, ellos que estaban en la primera línea, no les tocó, ¿por qué? Porque fueron primero los administrativos, los que pertenecían a los sindicatos, los que estaban recibiendo este tipo de vacuna, entonces era tapar el sol o querer tapar el sol con un dedo ante esta circunstancia, porque eso que estaba diciendo Alfredo del Mazo, pues no se estaba cumpliendo. En coherencia, ¿verdad? Y miren, no lo decimos nosotros, aquí está la información, ellos denuncian que los encerraron para no quejarse durante la visita de Alfredo del Mazo, un hospital de Toluca, ojo con esto, sí, expresaron que fue el personal de seguridad quien tenía la instrucción de impedir la salida de los médicos, inclusive tenían prohibido asomarse a las ventanas. También aseguran que el personal administrativo y del sindicato fueron inmunizados, a pesar de no tener contacto directo con pacientes, relatan que el personal de terapia intensiva y urgencias ya estaba citado para recibir la inoculación, pero se les informó de último momento que la vacunación se suspendió. Señores, esto en el hospital materno perinatal Mónica Pretellini, ubicado en Toluca, denunciaban justamente esta situación. ¿Qué tal, señores? Pues ahí está el interés que nos comenten cuál era de verdad este interés de dejar encerrados a los médicos, como bien lo dices, Polo, si había gente del gobierno federal, pues era ahí para que no vayan a decir aquí se están haciendo las cosas mal, no querían que molestaran al dichoso muñeco, ¿quién? En fin, ahí hay intereses de por medio y están una vez más utilizando este este asunto de la vacunación. Aquí está, miren, el personal denunció que no fueron vacunados a pesar de formar parte de la primera línea de batalla. ¿Qué tal con estos este priistas? Y ahí no para el asunto, agárrese con la parte complementaria que le vamos a poner algunas de las reacciones ya de la gente. Comenta Josué, si esto es cierto, es una de las cosas más despreciables que han pasado en el Estado de México. Debe haber consecuencias para el director del hospital o quien haya dado la orden de cerrar las puertas a los médicos. Esto debe saberlo el presidente de la república, esto debe saberlo el doctor Alcocer. Claro. Hugo López Gatell que que tomen cartas en el asunto, esto no puede quedar así señores. Decían, a mí ya ni me extraña del parásito flojonazo ese, así como de sus compinches, podemos esperar cualquier cosa y encima todavía hay pentontos que añoran el regreso del PRI. Me cae, decía este este comentario. Verdad, este, pues ahí está lo que justamente se denunciaba, señoras y señores, de que estos están simulando. Y ojo, ahí no para el asunto, señores, este es un documento donde hay un empresario PRIista que asegura ser el dueño de un parque público en Ecatepec, también en el Estado de México. Usted dirá, ¿Y eso qué tiene de malo? Él puede ser dueño de cualquier cosa si lo compra con su dinero. Claro, legalmente. Ese es el problema. Hay dos cuestiones. Una, denuncian que estas propiedades se las ha querido más bien adjudicar. Claro. Con la ayuda de con de de amigos, amigos PRIistas, mire, y aquí lo dice la información, vecinos de la zona refieren que desde hace más de diez, de hace ya más de diez años, reina, este empresario, trata de apoderarse del espacio con ayuda de PRIistas del municipio, un presunto empresario, se ha ostentado como dueño de un parque público donde autoridades municipales instalaron un módulo del programa Un Respiro por Ecatepec. Ah, bueno, es que esta es otra, Ceci. Es otro. Sí, que este vato, bueno, este predio, sí, que están ahí en la pirámide de la colonia Ciudad Azteca, donde se presentó un presunto representante de Arturo Reina, empresario, dueño de un colegio particular, vecinos de la zona refieren que desde hace ya diez años trata de apoderarse del espacio con ayuda de PRIistas del municipio. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues que hay un programa que se llama Un Respiro de Ecatepec, que es un módulo, un módulo, señores, para llevar, para prestar tanques de oxígeno a enfermos del innombrable. Ah, pues no los dejó poner. No, y lo delicado de este asunto es que no es solamente este caso de este predio que están reclamando, sino que hay más espacios públicos que esta red que se presume es de origen PRIista, pues están fraguando ya intentarse quedarse, intentar quedarse con estos espacios que son públicos y que se lo están, como dices, adjudicando. Que ya ahí están echando a andar la maquinaria de influencias como en las viejas prácticas, en estas viejas posturas del del PRIismo. Pues sí, de las mañas en las que se basan para fregar a la gente. Es las cosas por su nombre. Señores, pues eso es parte de este entramado del PRI, estas cuestiones de incoherencia que existen en este partido que dice que viene a trabajar por el pueblo. Es lo que ocurre. Imagínense, no, o sea, es delicado lo que pasó, porque si esto es cierto, que ojalá los médicos no solamente hagan esta denuncia mediáticamente, que la pongan también en la fiscalía o con la autoridad correspondiente para que se tomen cartas en el asunto, porque esto, esto es privación de la libertad. Claro, y de qué manera, imagínate tú, están haciendo esto con el personal de salud, estamos hablando de que pues son por órdenes del gobierno federal las personas que se deben de cuidar, o sea, que se debe de dar prioridad ante lo que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, que los hayan encerrado porque así, tal cual, bajo llave, no les avisaron, no nada, no se asomen a las ventanas. Este tipo de situaciones deja ver claramente, Polo, que no es nuevo, o sea, que no es una cuestión por la contingencia, porque toda la gente quiere estar protegida, que ya quieran tener esa vacuna. No, son prácticas que han estado prevaleciendo bastante, no solamente en el sector salud, en otras instituciones también, y por qué fregados no hay ya castigo para este tipo de personas que han hecho corrupción, que han desfalcado a sus anchas, digo, incluso se ha hablado de hasta los medicamentos, Polo, cómo se hacen sus cochinitos, que hay médicos que tienen como sus clínicas particulares, y se van jalando de ahí medicamentos que son caros, de tratamientos, sí, tratamientos costosos, y pues que van mermando este sistema de salud del pueblo mexicano. Pues bueno, señoras y señores, su comentario es muy importante en la cajita de las opiniones, invitarlos a que se suscriban al YouTube, activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando quiera que hay un video nuevo.